Eh, 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 oh Sí, sí, yo, baby Eh, 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 oh Mirando el celular, chequeando sin parar No me respondes nada o esto me anda mal Yo reconfirmo que mi texto te llegó También confirmo que tú me estás ignorando Y luego de unos días de un silencio atroz Recibo un corazón y un mensaje de voz Como que entre los dos nada, nada pasó Y ahora yo siento que esto se está complicando Y luego tú me haces pasar por ti Y en tu puerta recibo un testidice estoy durmiendo Cuando vuelvo a ver lo más extraño es que A mí aquí me figura que tú sigues escribiendo Y todo lo que quiero es invitarte a bailar Tras ya no se grabaron por toda la ciudad Besidas y bebidas con delicadeza irás Cruzando ya su honor de cabeza Sería tan divertido que salgamos tú y yo Primero dices y luego me dices que no Tú vienes y te vas con tanta sutileza Y las cruzando ya es un amor de cabeza De cabeza Eh, 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 de cabeza Eh, oh, dime amor que no te duele La cabeza, la cabeza Te muevo mi pantalla, se vuelve a encender Me dices que a las siete nos podremos ver Te digo dime dónde yo ahí estaré Y me dejas colgado sin una respuesta Y luego tú me haces pasar por ti Y en tu puerta recibo un testidice estoy durmiendo Cuando vuelvo a ver lo más extraño es que A mí aquí me figura que tú sigues escribiendo Yo todo lo que quiero es invitarte a bailar Hacernos te grabaron por toda la ciudad Besidas y bebidas con delicadeza irás Cruzando ya su honor de cabeza Sería tan divertido que salgamos tú y yo Primero dices y luego me dices que no Que vienes y te vas con tanta sutileza irás Cruzando ya es un olor de cabeza De cabeza Eh, 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 de cabeza Eh, oh, dime amor que no te duele La cabeza, la cabeza ¿Por qué será que siempre pasa así? Y nunca muestras ni un poquito de arrepentimiento Y vuelva a suceder es una y otra vez No sé por qué razón es que te sigues escondiendo Yo todo lo que quiero es invitarte a bailar Hacernos te grabaron por toda la ciudad Me esquivas y bebidas con delicadeza irás Cruzando ya su honor de cabeza Sería tan divertido que salgamos tú y yo Primero dices y luego me dices que no Que vienes y te vas con tanta sutileza irás Cruzando ya su honor de cabeza De cabeza Eh, eh, de cabeza Eh, oh, dime amor que no te duele La cabeza, la cabeza, la cabeza Oh, no hay otra vez De cabeza Oh, no hay otra vez Dime amor que no te duele La cabeza, la cabeza, la cabeza ¡Suscríbete!